¿Qué es la campaña contra la droga? Estamos corriendo algunas chacras en la ciudad de Posadas, la 145, la 252, Barrio San Lorenzo, charlando con los vecinos, compramos varios termos, varios equipos de mate, mucha agua y mucho mate con los vecinos, hablando con los vecinos, interiorizándonos sobre la problemática y básicamente escuchando. Son tiempos donde hay que escucharse muchísimo, donde hay que tener mucho respeto, mucha paciencia, donde hay que transmitir tranquilidad, básicamente los dirigentes al pueblo, a los vecinos, y contar qué es lo que se viene acá adelante para la Argentina, qué es lo que se viene para misiones, procesos de reindustrialización, mucho deporte, mucha salud, mucha mejor calidad de vida, legisladores nacionales, legislando y gestionando los 365 días para la provincia de Misiones, construyendo, disintiendo, debatiendo, siempre en paz, con tranquilidad, con respeto, y acompañando a este proceso y a esta nueva gestión de la provincia de Misiones que se viene a través de Pasalacua, de Herrera, bueno, van a tener en ellos militantes que van a estar y que ya están construyendo y que, bueno, desde el Congreso de la Nación van a seguir redoblando el esfuerzo. Respecto al Ministerio de Deporte, te cuento y te soy muy sincero en algo, hace no mucho tiempo la gente por ahí, vos entrabas a un barrio y te pedían trabajo, te pedían que le ayudes a llevar el pan a la mesa, vos entrabas a un barrio y lo primero que te piden es una camiseta de fútbol y una pelota, sí, es la verdad, los chicos quieren hacer deporte, hay muchas herramientas de parte del Estado Provincial, Nacional, estaría muy bueno centralizarlo a través de una institución, jerarquizar y subir el nivel de esa institución, a través de un Ministerio de Deporte puede ser, Misiones tiene muchísimo joven con muchísimos talentos en todas las disciplinas, somos pioneros en muchas disciplinas, o sea que eso me parece que es muy bueno. Respecto al Ministerio de Industria, me parece tremendamente acertado de parte del licenciado Pasalacua, en ello va a encontrar todo nuestro esfuerzo para gestionar a nivel nacional, para que podamos llenar de herramientas ese Ministerio, considero que es muy bueno seguir en un proceso de reindustrialización en la República Argentina, Misiones se debe de un proceso de reindustrialización, no es así nomás, debemos articular jurídicamente con la legislatura provincial, nacional, debemos incentivar a las empresas a que vengan a la provincia, debemos generar el marco económico, jurídico, legal y ambiental para que eso suceda, así que nos va a tener a todos juntos, aunando esfuerzos, construyendo, dando musculatura a Pasalacua y Herrera para que puedan tener la mejor gestión de todos.